Seguimos por aquí Venga, tenemos una ahí Tenemos otra aquí Y tenemos otra allí donde... A lo lejos Por aquí no tenemos nada Uy Vale Y aquí tenemos para poner una piedra Y una lectura Pero vale, ¿y dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? Por aquí arriba no está la piedra Vamos a bajar por aquí, a ver ¿Dónde hay una piedra, tío? Porque además Yo creo que la vamos a necesitar Para este cofre Mira, qué bicho, tío Por aquí detrás no hay nada, claro No Y aquí vamos al puente No Ahí hay una piedra Aquí está esto A ver, aquí abajo No, pero eso ya lo abrimos Vale, pues lo único que queda es tirar Si tiramos aquí a la derecha Vamos a... Volvemos para atrás Pues por aquí Hay que ir Más, no Allá vamos No 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 Uf Míralo Se echa las manos a la cabeza Bestiario actualizado Uf, ratas, qué asco Tenemos que tirar para aquí Es que yo creo que me dejo algo, tío Pues nada, es que aquí no hay piedra Aquí no hay piedra que valga Esa piedra no la puedo coger Esto ¿Puedo romper esto? No No Aquí está la piedra, amigos Ay, entonces ¿Dónde teníamos que ir? Por aquí Por aquí Vamos primero a leer esto Venga Paciencia No tenemos prisa, eh Tranquilidad Vente conmigo, Atreus Que vas a leer aquí un pelín Ahí va Dale Chico Sí, señor ¿Quién escribiría esto? A ver, ¿qué nos dice? La gran montaña Cuando la montaña estaba fría Melona y Honfrais Le insuflaron vida Almas errantes de tierras lejanas Que habían probado la hidromiel de la poesía En busca de inspiración Y al encontrarse Hallaron el amor en uno en el otro Hasta la cumbre de la gran montaña de Midgar Construyeron un puente secreto Harían de ella un bastión En el que vivir libres de profecías Y estar solo el uno con el otro La montaña se convirtió en refugio De marginados y artistas De Jotkar Y de nuevos amigos Y allí peregrinaron muchas más almas Incluso ahora que nos cobijamos de la tormenta Que nadie se olvide del espíritu hospitalario Que tenía la montaña Parece que la montaña era un lugar increíble A madre siempre le encantaron los artistas Vale 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 Y ahora ¿Se habrá activado el cofre? Pregunto No No se ha activado el cofre ¿Por qué no se ha activado el cofre? Estoy seguro que esto Ahí, ahí BNR BNR Ponemos estos A ver A ver BNR Aquí hay otra R ¿Y dónde estaba la otra? No, la otra estaba ¿Dónde estaba la otra, tío? Que la vi al fondo A ver Déjame ver por aquí Teníamos Esa primera Aquí no hay ni B Ni R Vale Me falta la B Aquí no había nada Seguimos Vente Era por aquí Ahí teníamos la BN y la R La otra Era por aquí Por aquí Por aquí tampoco era Bueno, yo qué sé Vamos a continuar ¿No? Por aquí Vamos a continuar A ver Supongo que luego tendremos que volver por aquí Son muchos cuerpos Ya te digo Vamos Dime lo que ves Bueno Parecen nombres No gigantes Correcto Ladrones de tesoros ¿Ves las tramas? Sí Afortunadamente saltaron todas Agradece que sigan muertos ¿Qué dice? La estatua Hemos pasado ¿Qué dice? Péelo Sí, señor Este es Duraflor Uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo Se supone que protege la entrada a Jotunheim Mientras los gigantes duermen ¿Seguirá allí? Duraflor Un venado del árbol del mundo Que vigila las puertas de Jotunheim Donde viven los gigantes ¿Esta es la montaña de los gigantes? No lo sé Vamos a echar un vistazo por aquí Un poquito de plata Un poquito 1400, macho Dale ahí Ahí Y aquí detrás de esto ¿Qué hay? Dale ahí también Chico, por aquí Esto va a ser un mapa de un tesoro seguramente Ya he visto esa lengua antes Saber añadido La serpiente No se puede hablar No se puede hablar a la serpiente Pero su beligerancia hacia los Aesir Es inequívoca La destrucción del templo de Tire Es inviable Mientras él siga vivo Sin embargo La presencia de la serpiente Lo ha sumergido en el lago de los nueve Así se ha cumplido Así se ha cumplido el objetivo último De restringir el viaje entre los reinos El criador de cuervos No entiendo nada, tío Vale Aquí no hay mucho más Y lo único que tenemos que hacer Es seguir por aquí, quizá Porque aquí arriba Tampoco hay nada Hostia, me tiene mosquadísimo El cofre que hemos dejado pasar, tío Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar ¿A este le dimos? Sí, este está Vamos, continuamos ¿De dónde vas tú? Madre mía Hey, hey ¿Qué se mueve ahí? Madre mía Vale Por aquí nada Estamos al otro lado de la puerta Y aquí necesitamos un cristal Que no tenemos Oh, sí, 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 sí Vamos Oof, sí, es que Es buenísimo este día ¡Hombre! ¡Toma ya, Tromus! ¿A dónde? Seguimos yendo a la cima Busquemos cómo subir ¿Y cómo llego yo ahí? Tenemos esa pequeña entradita ahí Bestiario actualizado No, su deseo ha sido más complicado De lo que ella pudo imaginar ¿Qué es esto? ¿Qué era eso, tío? ¿Qué hemos roto ahí? Ahí hay una cadena Vamos por aquí A ver qué pasa, ¿no? A ver si podemos llegar a ese cofre Ah, fenomenal Aquí estamos Acero sólido Acero sólido Nos están empezando a dar Acero sólido Que es súper necesario Para mejorar las armaduras Guay, tío Y por aquí arriba No hay nada más Por ahí arriba Nada Vámonos Y Sí, tío Pero ¿dónde? Necesito una piedra Que tiene que estar aquí La piedra No puede estar en otro sitio Es esa savia rara otra vez Ya te digo Creo que estamos al otro lado Sí, claro Pero no hay ninguna piedra Por aquí Que yo pueda Únicamente cogerla Del otro lado Vamos a continuar Vamos Es un nombre Chrysler, creo Significa terror A ver Chrysler ¿Qué o quién podría llamarse terror? Hostia ¿Qué es eso? Qué extraño Hay una vela como envuelta En piel de animal Y con una cuerda ¿Algún tipo de farol? Pero sin mecha No nos sirve de nada Ya nos ilumina el Bifrost Eh ¿Quién habrá encendido las antorchas? Los muertos no necesitan luz Atención Vamos a Espérate Vamos a despejar esto A ver qué hay aquí Hay un cofrecillo Vale Por aquí nada más Por aquí nada más Hola Basta Solo estaba Jugando Coño A ver Y aquí tiramos esto Y con esto vamos Al sitio de antes Vale Estas son las famosas antorchas Vamos a continuar Aquí no hay mucho más Hay que darle a esto Hostia Zona descubierta Vaya ¿Qué es esto? El corazón de la montaña ¿Dónde estamos? Una mina Y si esta garra llega a la cima La meta está cerca Estiende por la cima Aquí hay para coger Aquí hay más sabia Parece que sirven Para enrollarle sal Vamos a echar un vistazo Tranquilamente ¿Y esto, tío? No sé qué coño es esto Este ¡Ey! ¿Se oye? Esa garra tiene que funcionar De alguna forma Está por ahí Broco El otro A ver qué hay por aquí Vale Vamos a echar un vistazo A toda la zona Tranquilamente Porque esta zona es grande Eso no va a ninguna Ah, mira Cámaras ocultas Esta está bien cerrada Sí, como todas Como todas Mapa actualizado Hay una máquina Con engranajes y cuerda Cerca de esa antorcha ¿Para qué será? A ver, léelo A ver Tiene gracia ¿Y eso? Una mano escribió Solo Jotnar Y otra añadió Y también enanos Solo Jotnar Y también enanos La montaña era un bastión De los gigantes de Midgar Cuando se fueron Los enanos La dejaron seca ¿Escribimos algo? No Escribimos algo Dice Todas estas máquinas Parecen como de enanos Pero la mampostería Es de Jotun No hay duda Sino que vivían aquí Vale, aquí Aquí no hay nada Aquí hay algo Vale, 400 de Aquí no hay nada Estoy mosqueado Porque oí Como a Brock Bueno, esto es para romper esto ¿Lo veis? ¿Cómo se escucha? ¿Ves algo? Una bajoneta Podría ser útil, ¿no? Sí Sí Sí, pero ¿qué coño? ¿Cómo coño? ¿Qué hacemos aquí? A ver Porque aquí no se puede subir Aquí hay una Una cadena Que tampoco podemos tocar Ahí es donde está Ahí está en Brock El otro Bueno, activar el mecanismo Que tú dijiste A ver Estaba aquí Si no recuerdo mal ¿No? Vamos a ver Creo que sé cómo funciona A ver La garra está a un lado Y si soltamos esto ¡No! ¡Chico! ¡Dos mentos! ¡No! ¡Oh, no! Creo que la cuerda Se ha atascado bajo la roca Ha sido imprudente Sí, señor Lo siento, señor Y ahora ¿Qué hay que hacer? Bueno Bueno De deshacernos De esas cosas Ya tengo Vale ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡No! ¡No, hombre! ¡Fuera! La cabeza te sobraba, hermano. ¡Dragur! ¡Ah, otro que te sobraba la cabeza! Vale. Acabando. Venga. Hostiario actualizado. Vamos a coger esto. Y vamos a coger esto. Y vamos a coger esto. Vale, entonces. Vamos a... ¿Qué hay aquí? Hosti, mira, a ver. Hay un... Ah, vamos. Pasa para adentro. Perdón, neno, que te corto la cabeza. Otra y símbolo de perseverancia. Vamos, chico. Vamos. Venga, pasa. Y vamos a mirar... Aquí donde está la roca atascada. Ojalá estuviera madre. A ver si aquí podemos hacer algo. Chico, tenemos que sacar la cuerda de ese desastre que dejaste arriba. ¿Crees que se podrá subir por el pasaje que se abrió? Veremos. Ah, vale. Vamos a mirar por aquí. Mira, está aquí. Hombre. ¿Sabías cómo rodear el aliento negro? No te vayas a pensar que podría haberos evitado el marrón. Tenemos formas de evitar casi todo, sobre todo aquí. En su día, mi gente llevaba todo este tinglado. Mejoraron el diseño de las trampas Chotnar y crearon un montón de atajos. ¿Por qué te crees que son tan escurridizos? Ah, por cierto. Cuidado con las trampas. A ver. Pomo del hacha. Pomo curvo. Esto no me da nada. Esto tampoco. Esto me da de vitalidad. Pero vamos, tampoco me interesa demasiado. Armadura de pecho. Uf, corazón de antiguo. Necesito un corazón de antiguo para fabricarla. Armadura de muñeca. ¿A dónde vamos desde aquí? Hombre, la de los antiguos molaría, ¿eh? Hacha, arco de guerra. Este acero, este ahora sí lo podemos mejorar, ¿eh? Mejora, aumenta el daño de las fechas y deja disponibles nuevas habilidades del arco. Vamos a hacerlo. Vale. ¿Por qué? Quieto, quieto. Esto ya no, esto ya no, esto ya no, esto ya no, esto ya no. El hacha de leviatán no lo podemos mejorar. Ahora, sobre eso, otro. ¿Qué otro? Y en habilidades, ahí lo tenéis. Ahora tenemos, las flechas de luz crean explosiones más grandes. Puff. Lo compramos. Esta. Las flechas de luz causan un daño de aturdimiento considerable. Vamos. Aumenta en gran medida el daño de las flechas y del combate cuerpo a cuerpo. Vamos. Y aumenta en gran medida la cadencia de fuego del arco de garra. Buenísima. Y estas tres no hay tutía, ¿eh? Tenemos 13.000. Durante un instante tras un ataque sin armas para cambiar de postura. Una vez en la nueva postura, pulsa R1 para ejecutar un potente gancho. Pulsa R1 una vez para asestar a continuación un golpe descendente. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. No está mal. Pero vamos, tampoco. Vale, Brock. Me parece bien lo que nos has dado. Y ahora, ¿qué coño hacemos teniendo en cuenta? Vamos, no podemos ir por aquí. Es una montaña grande. Ya te digo, mira el pájaro. Llego en 10 el pájaro coeste. A ver si le damos. Uy. Uy. Bueno, pasando de él. ¿A dónde vamos desde aquí? Pues no lo sé. Vamos a mirar por aquí. Mira, aquí hay un pasadizo. A ver dónde vamos por aquí. A ver, ahí. Vale. Ahí tenemos una aquí. Mira, aquí. El que estaba, la de Brock. No lo podemos partir, vale. Entonces, vamos por aquí. Más trampas. Hay un túnel, pero tú no... Ve tú. Bien. Espera, 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 espera. No te excites. Vamos a ver por aquí. Vale, al final estamos... Vamos a ver aquí si nos dejamos algo. Uno que rompimos. Ahí nada. Vale, eso era para dispararle. Para que viésemos el cofre. Vale, pues nada. Tenemos que continuar adelante. ¿A dónde vamos ahora? Uf. ¿Estás bien? Claro. Hostia, lo que no sé es luego salir de aquí. ¿Cómo coño salimos de aquí, tío? Bueno, va. Va, sigamos. No sé dónde coño estamos aquí. Hostia, ¿eso qué es, tío? Un troll. Ni te levantes, compañero. Hostia. Un hambre. Vámonos. Vamos con el pulsaco. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! Vale. Ha estado bien, ¿no? Sí. Tienes potencial, chico. Vas a habernos tirado la cadena, mientras tanto. ¿Puedes moverla? Parece pesada. Puedo moverla. Vale. ¿Quién grita, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No le puedo dar. ¿Qué es esto? ¿Cero sólido más dos? Emblema con inconstraciones de amenaza. Seis escamas, tío. Uf, qué barbaridad. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay... Vale. Hostia, esta zona está chulísima, tío. Está impresionantemente bien. Ah, y esto... A ver... Dale ahí. Claro, para este lado no podemos ir. Porque ahí hay un superbicho. Y tampoco podemos subir por aquí. Podemos tirar eso. Y podemos tirar esto. Pero aquí no podemos subir, claro. Y por aquí... Por aquí tampoco podemos subir. Espera, vamos a tirar los puentes. ¿Por aquí no podemos subir? ¿Por aquí puedo subir? Ah, pero si traigo... Escucha, 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 escucha. Si empujo la vagoneta... Por aquí... ¿Me puedo subir? Ahí hay una puerta. Se mueve. Y se acabó. La vagoneta sigue agosada... Ya lo veo. Sí. Vamos a romperlo ahí. Mira. Vamos. Ahora sí. Y ahora puedo subir ahí arriba. Pero espérate, porque aquí hay una movida... que nos lleva a algún sitio. ¿Habrá un paso por el portón de allá arriba? Dos de seis. Bien. Vale. Aquí. Entonces hacemos de esto... Y subimos. Vamos a subir aquí. Aquí, guay. Esto no podemos subirlo. Aquí. ¿Qué es lo que hay? No entiendo qué hacemos aquí. Vale. Aquí hay un paso para el otro lado. Perfecto. Vamos a explorar primero esta zona. Porque ya el acceso al otro sitio... ya sabemos por dónde es. Que es por aquí. Vale. Vamos a ir encendiendo poco a poco... y vamos a echar aquí un vistazo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Seguro que hay alguna cosa chula. Por aquí... no hay nada. Hostia. ¡Ey! Mierda. Bueno. Mierda. Dentro de lo que cabe. No tenía pensado llegar. Pero bueno. No está mal. ¿Por dónde? Vale. Por aquí vinimos... Otra vez. Tenemos que subirnos aquí. Ahí. Aquí. Y... Vamos por aquí. ¿Algún otro? Vamos por aquí. Madre mía. Venga. Arrascala por ahí. Hemos terminado. Tiramos la cadena. No, 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 no. Sube, sube, sube. Ahí. Hombre. Pájaro co. Ahí. Vale. Venimos de aquí. Por aquí podemos bajar. Pero ahí hemos estado. Y vamos. Venga, va. Vamos. Sí, sí. Claro. Lo que no sea útil, déjalo. Lo sé. Ahí. Aquella cadena la tiramos. Aquí hay una piedra verde. que no necesitamos. Espérate. Vamos a encender esto. Bien. Cofrecito. Un montón de cofres aquí, ¿eh? Protector de cintura de enfoque con escamas. Pancera. Armadura recia que favorece el tiempo de reutilización. Espera. Nos da tres de reutilización, pero nos quita defensa. Nos quita defensa y nos quita ataque y fuerza. De momento lo dejamos estar. De momento lo dejamos. Por aquí vinimos. Y por aquí bajamos de nuevo. ¿A dónde vamos desde aquí? Pues le hemos dado una vuelta a todo, ¿no? Ni más ni menos. Ahora podemos bajar aquí y subir, pero no tiene sentido ya. Pues nada, vámonos a cruzar al otro lado del puente. Aunque lo que vamos a hacer es dejar el episodio de hoy aquí antes de cruzar a la otra parte. Así que me vais a perdonar, como siempre. Se me han vuelto a hacer dos en uno, pero es que esto es maravilloso. Me tiraría aquí jugando todo el día, macho. Bueno, de hecho voy a aprovechar para jugar todo lo que pueda. Pero como os decía, lo vamos a dejar por hoy aquí. Ya sabéis que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Y como siempre, casi lo último es agradeceros que os hayáis pasado. Y sobre todo, agradeceros que hayáis reservado un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y también, como siempre, antes de irnos, queremos dejaros una recomendación en mitad de estas cuevas. Y es que, por favor, os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga. Besitos para ellos, abrazos para ellos. Chao a todos.